El señor JR, vengase para acá. ¿Para qué? También aquí está el señor JR. A ver, matíquenos qué onda con el señor JR. Bueno, aquí el señor JR sigue arriba y adelante. Más más que pase que dure y no se nota que canse. Ya tenemos a todos los colegas del gremio, el grupero. Arriba mi compadre Eric, que sigue adelante. Proyecto que tiene para todas las unidades. Bueno, pues ahí estamos. Algo que quede más a la raza que lo va a ver. Pues es mamosa, señor, eh. Vamos a que la raza coopera. Vamos a trabajar de Avalorco, de KT. Aquí del granero y aquí vamos a seguir conviviendo. Oye, mi hijo JR, ¿a usted nunca se le dio por tocar algún instrumento o sí? Claro, desde luego que ya es. ¿Qué instrumentos es el que domina? La batería, mi cuerpo es el Maco Bates. ¿Saxomón, no? Sí, yo la ingeniería de audio y iluminación. ¿Saxofón como aquel que sacaba la carrera y le pintaba aquí un micrófono? Claro, intenté, pero mis metas eran otras. Y por allá estuve en Miami conviviendo, con grupos haciendo contratos. Y en Dallas también, por ahí conviviendo con varios contratistas. Ahí estamos, el señor JR, a ver, pero el nombre completo, porque luego la raza... JR, ¿cómo se llama? JR y compañía Jacobo Ramírez. ¡Vámonos! Hoy en esta bonita noche, arriba y adelante. Aquí en Plaza de María Echi, vámonos. Estos son su grupero.